A lo mejor el niño tiene un parecido a mí por algo, no tengo ni idea por qué, o por mi hijo Santiago. Creo que hay familia con la que naces y hay familia a la que eliges. Yo no soy la marete de esa Calcuta, ni soy un ángel caído del cielo, soy una c... Cuando te dicen, esto es tu hijo, tú puedes, tú puedes solito. Y el niño bien serio, así chavito, me dice, papá, pues qué bueno que lo vamos a hablar, sí te voy a decir la verdad. A ver a Emilio ahorita con la cuestión de la Casa de los Famosos, qué bueno, que es una oportunidad muy grande para él. Yo solo digo, cabe, que hablamos, ya el otro día me reclamó, oye, te hablé y no me contestas. ¿Bobilarios es papá de Emilio Osorio Marcos? Foto revive rumores y se hace viral. Esta sería la evidencia oficial que confirma que Emilio Osorio es hijo de Bobilarios. ¿De qué trata? Te lo contamos aquí, en El Muro de la Fama. Hoy les compartiremos los detalles de la actual controversia entre Niurka Marcos, Bobilarios y el rumor que sugiere que Emilio podría ser hijo de Bobi. Queremos conocer sus opiniones, así que díganos, ¿qué piensan? ¿Cuáles son sus impresiones después de observar las imágenes que les presentaremos hoy? Estas imágenes podrían confirmar una teoría un tanto conspirativa que todos teníamos, aunque inicialmente solo era un rumor. Pero ahora, ha surgido una nueva prueba que nos indica que Mamá Niur, posiblemente nos mintió y nos quiso ver la cara a todos. ¿Qué opinan al respecto? Escuchen, estamos abordando este rumor que siempre ha estado presente. Es importante recordar que en varias ocasiones se ha abordado este tema sobre la posibilidad de que Bobilarios sea el verdadero padre de Emilio Osorio, lo que significaría que no sería Osorio, sino Larios. En su momento, se habló mucho de esta teoría, y Niurka salió a aclarar algunos puntos, al igual que Bobilarios. Ahora les contaré lo que dijeron después de todo esto, pero ahora surge una polémica diferente. Resulta que hace unos días, fueron captados Bobilarios y su hijo Santiago Larios. Al parecer, Bobbi fue a recogerlo al aeropuerto en Miami, ya que no estaba en México en ese momento. Nadie hizo caso a lo que dijeron, pero lo que realmente llamó la atención es que no se puede negar el parecido que tienen este chavito Santiago con Emilio. El parecido es realmente notable, es que son idénticos. Aunque no podría decir que son gemelos, si parecen hermanos. Aquí tienen algunas imágenes que comparan la situación y las caras de los dos. Aunque obviamente tienen algunas diferencias en las facciones, es asombroso. No sé si les ha pasado, pero al comparar la cara del señor Osorio con la de Emilio, realmente no se parecen mucho. Pero entre Emilio y Santiago si la tienen, fíjense. Emilio tiene facciones más finas y bonitas, mientras que Santiago parece tener facciones un poquito más toscas. Pero la verdad es que el parecido entre los dos es brutal. En el momento en que surgió este rumor, Niurka abordó el tema y comentó que a menudo a la gente le gustaba más inventar y buscarle vueltas al asunto. Sin embargo, instó a que observaran el evidente parecido entre Emilio y Juan Osorio. Según Niurka, Emilio posee un marcado parecido con su padre en la sonrisa y la ceja, además de heredar la belleza de su madre. Aunque reconoció que Emilio es muy atractivo, prefirió no emitir un juicio definitivo y darlo por sentado. No quiere apresurarse a conclusiones, pero considera que este hecho nos invita a reflexionar profundamente, ya que resulta innegable el parecido que comparten. ¿Deberían someterse a una prueba de ADN u otro método para confirmar este parentesco? ¿Qué opinan ustedes? La cuestión aquí es el motivo, ¿por qué lo niegan, o por qué no lo confirman? Recordemos que en su momento se convirtieron en la pareja que generaba escándalo cuando iniciaron su relación Niurka y Bobby. Esto, evidentemente, debido a que Niurka estaba comprometida y vinculada con el señor Juan Osorio. Por ahí se comenta, se rumora, que el escándalo surgió porque Niurka comenzó a tener relaciones con Bobby Larios mientras aún era la pareja de Juan Osorio, compartiendo incluso créditos en la novela Velo de Novia. Desde ese punto, comenzaron su relación. Juan descubre esta infidelidad y todo el asunto que conlleva, y ella termina su relación con Juan Osorio para estar con Bobby Larios. Niurka afirma que saquen sus cuentas, indicando que ya tenía a Emilio cuando conoció a Bobby, y que comenzaron a estar juntos en ese momento. Sin embargo, no sabemos si ya tenían relaciones sentimentales antes o cuál es la historia. ¿Qué opinan ustedes al respecto? La verdad es que sabemos que en estos casos es una afirmación contundente decir que Emilio es hijo de Bobby Larios. Cuando se le pregunta a Emilio sobre esto, menciona que, obviamente, ¿qué va a decir él mismo? No afirma que sea hijo de Bobby Larios y, de hecho, indica que casi no tiene recuerdos de Bobby Larios, excepto con Santiago, ya que compartieron habitación o cuarto en diversas ocasiones cuando el niño iba de visita con Bobby y Emilio estaba con Niurka. Son esas experiencias de convivencia que se tienen cuando eres niño y ves al otro niño como tu amiguito, primo o lo que sea. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que son medios hermanos? La verdad es que estamos un poco impactados. Pero en este punto se sugiere que podrían ser realmente medios hermanos. Me gustaría que ustedes observen estas fotografías y me digan si consideran que hay similitudes, es decir, si piensan que se parecen o no. ¿Creen ustedes que son idénticos? La realidad es que estamos un tanto impresionados, y estoy de acuerdo con quienes han comentado sobre las imágenes que iré mostrando. Todo el mundo comenta que Santiago se parece a Emilio, y es algo innegable. ¿Sabes qué? En este momento, tenemos a Emilio más presente que antes, ya que después de su participación en la Casa de los Famosos, ahora todos tenemos la cara de Emilio muy fresca en la memoria. Observen aquí, fíjense bien, después de que este chico Santiago reaparece después de tanto tiempo, resulta inevitable compararlos. En junio de este año, ya en el transcurso de su participación en la Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris abordó el tema con Emilio. Le preguntó si en algún momento este rumor le afectó, a lo que Emilio respondió negativamente, añadiendo que aún guarda cariño por el actor Bobby. Yo a Bobby lo quise mucho y convivimos mucho, igual que su hijo. Esta comparación ya se había hecho antes, ya que obviamente también se evaluaba el parecido de Emilio con Bobby, que tiene más similitudes con Bobby que con Juan Osorio. Ahora que este joven Santiago vuelve a escena, todos decimos que son idénticos. ¿Opinen ustedes? También nos gustaría saber cuál creen que podría ser la razón de por qué niegan este parentesco. Han pasado tantos años, ya no es un secreto a voces. Cabe destacar que la información sobre Bobby y Niurka, porque les digo que fue muy controversial y ampliamente comentado en su momento. Sin embargo, bueno, si ha pasado tanto tiempo y Niurka ya no está con Juan Osorio, ¿por qué seguir negándolo? Además, no tendría nada de malo decir a estas alturas, oye, ¿sabes qué? Si Emilio es hijo de Bobby, su padre seguirá siendo Juan. Finalmente, fue Juan quien lo cuidó y proporcionó todo como un padre. Esto no debería ser motivo de preocupación, ya que entendemos que, al final, son los padres quienes guían y forman, no solo aquellos que biológicamente conciben. Por lo tanto, la dinámica de la relación no experimentaría cambios significativos. Sin embargo, ¿por qué persistir en mantenerlo en secreto? ¿Por qué fingen no darse cuenta si realmente lo saben? ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto? ¿Observan semejanzas? Sí, parece que hay similitudes, ¿no es así? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.